Gracias. Maldito el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe, tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar, que no soy nada sin tu amor, la noche me hace volver, enloquece, la noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que no eres todo para mí, de noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mí pesar, la noche me hace recordar, que al volver, enloquece, en vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar, la noche me hace recordar, la noche me hace recordar, que no soy nada sin tu amor, la noche me hace que el volver, enloquece, enloquece.